Muy buenas tardes queridos alumnos, un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geografía. Nos corresponde el tema número 6 del primer trimestre. El tema que vamos a trabajar hoy es la continuación de la clase anterior. En la clase anterior hemos visto los planetas interiores. El día de hoy nos vamos a abocar a trabajar el sistema planetario solar y de manera especial vamos a tratar sobre los planetas exteriores. Muy bien. Ya en la clase pasada les habíamos hecho referencia los planetas que estaban más cercanos al Sol. Se llamaban planetas interiores y que había una especie de frontera que delimitaba a los interiores de los exteriores que eran los asteroides, la cadena de asteroides que los dividían en dos partes. No sé, a nuestro sistema planetario solar. Muy bien. Vamos a proceder entonces a hacer un pequeño repaso. Veamos entonces. En la imagen podemos observar a los planetas, a los planetas de nuestro sistema planetario solar. Bien. Entonces ya habíamos dicho que los planetas interiores son los primeros cuatro. Y que por acá existía un cordón de asteroides que dividía a los planetas interiores de los planetas exteriores. Bien. Habíamos visto a Mercurio, Venus, Tierra y Marte y ya sabíamos sus características. Y el día de hoy nos vamos a abocar a estudiar a los planetas más grandes. Los planetas son llamados también gaseosos. Son los demás de mayor tamaño. Y cada una de ellas presenta ciertas características especiales que debemos conocer cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces empezaremos entonces a reconocer a los planetas exteriores. En primer lugar veremos a Júpiter, luego a Saturno, Urano y Neptuno. Bien. Bien. En primer lugar, el primer planeta que vamos a trabajar ahora se llama Júpiter, ¿no? Es el quinto planeta de nuestro sistema solar. Forma parte de los planetas exteriores o también llamados planetas gaseosos, porque la constitución de su estructura es de tipo gaseoso. Recibe su nombre de Júpiter en honor al dios romano Júpiter, ¿no? Para los griegos Júpiter era Zeus, ¿no? Júpiter es un planeta de cuerpo macizo y gaseoso. Está formado principalmente por hidrógeno y helio. No tiene una superficie interior definida. Entonces, por lo mismo que es de presencia gaseosa, es que no se puede definir exactamente, ¿cierto? Entonces, tiene su masa es más de menos 318 veces el tamaño de la Tierra. 318 veces más grande que la Tierra. Y habíamos manifestado que el elemento que más predominaba en Júpiter era el hidrógeno por la cantidad, por las intensas presiones que se encuentra en estado metálico o semisólito. Además, Júpiter es nuestro salvador, ¿no? Entonces, le conocemos también como el protector de la Tierra. En el cosmos, constantemente están cayendo meteoritos de gran tamaño, ¿no? Y especialmente los que se dirigen a los planetas más pequeños, son absorbidos o atraídos por su gravedad, la gravedad de Júpiter. Entonces, los más grandes, los más grandes los que podrían destruir la Tierra o otro planeta, generalmente son absorbidos por Júpiter. Es por eso que le llamamos el planeta salvador, ¿no? El salvador de los otros planetas pequeños, ¿no es cierto? Y en especial el nuestro, porque a nosotros no... Prácticamente, al atraer esos meteoritos gigantes que vienen del espacio, del cosmos, prácticamente, Júpiter los atrae y ya no llegan a la Tierra, ¿no es cierto? Bien. Entonces, es por eso que se le llama el salvador, o el protector de la Tierra, ¿no? Atraer el mayor número de meteoritos, cometas, etcétera, que pueden afectar a nuestro planeta. Bien. Presenta una gran mancha rojiza, fíjense ustedes, acá en la estructura hay una mancha rojiza. Su atmósfera fue descubierta por Robert Hooke y tiene una longitud de 48 millones de kilómetros, debido a las grandes tormentas ciclónicas que presentan. En realidad, esta mancha rojiza, se dice que es como los huracanes que existen en la Tierra, o un tifón, un ciclón, ¿no? Los más potentes, ¿no? Imagínense que acá en la Tierra hay un hotel de 400 kilómetros por hora, que ha ocurrido hace poco, en el 2015, una velocidad de 2.000, de 4.400 kilómetros por hora, destruye todo a su paso. Este día acá, la mancha rojiza, que es un ciclón gigantesco, es 4.000 veces más algo de potencia sobre el más potente que ocurre en la Tierra. Imagínense ustedes, esa velocidad de inmenza, ¿no? Bien. En Júpiter, podemos, tiene muchos satélites, ¿no? Pero los más conocidos, vamos a conocer a Gamini, Gamini-Dés, Io, Europa y Calixto. Este es el orden de los tamaños, ustedes lo pueden observar en el gráfico. Estos son los más, los más importantes y los más cercanos, ¿no? A Júpiter y los más, los más conocidos. Sobre este satélite Gamini-Dés, se han escrito muchos libros, ¿no? Muchas obras, y muy bonitas, sobre todo. Hay un libro que se llama Io, Visite Gamini-Dés. Una historia excelente, ¿no? Si ustedes lo pueden conseguir, sería excelente que lo lean. Es una obra de ficción, pero muy bonita. Muy bonita. Bien. Júpiter presenta una rotación de 9 horas, 50 minutos. Quiere decir que es más rápida la rotación que la Tierra, ¿no? Mucho, mucho más rápida. Pero su traslación dura 11 años, 314 días y 20 horas terrestres. Imagínense ustedes dar la vuelta todo alrededor del Sol, que la Tierra lo hace en 365 días. Entonces, Júpiter lo realiza, esa vuelta de traslación, en 11 años, 314 días y 20 horas terrestres. Este movimiento de rotación que tienen los planetas, generalmente, los científicos dicen que ese tipo de movimiento hace para contrarrestar la atracción del Sol. Entonces, ese movimiento que realizan hace que el Sol no lo pueda atraer, ¿no? Y lo mantiene a esa distancia exacta del Sol. Y la lejanía que tiene del Sol a Júpiter es amplia, pero por su volumen, por su tamaño, podría ser atraído. Pero no lo hace porque ese movimiento de rotación no permite que se acerque al Sol y mantenga la distancia que está. Muy bien, entonces, repetimos entonces. Su movimiento de rotación, 9 horas, es más rápido que la Tierra, pero su movimiento de traslación dura 11 años, casi 12 años, ¿no es cierto? Bien, esas son las principales características de Júpiter. Bien, no se olviden, entonces, su principal satélite es Io, Europa, Calixto y Ganímides. Pasamos entonces ahora a ver uno de los planetas más hermosos del Sistema Solano, ¿no? Saturno. Es uno de los más hermosos y los más vistosos y los más visibles. Es el sexto planeta del Sistema Solar. Es el segundo en tamaño, porque el más grande es el Júpiter. Y su masa, después de Júpiter, es el único con un sistema de anillos visibles desde la Tierra. O sea, estos anillos se pueden ver desde la Tierra. Obviamente que los otros planetas, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, también tienen sus anillos, pero no son tan visibles como el de Saturno. Bien, su nombre proviene del dios romano Saturno, ¿no? Tiene una densidad menor que el agua, lo que equivale a decir que podría flotar sobre sí mismo. Es una densidad tan simple, que no pesa mucho. Entonces, su masa es de 95 veces más grande que el de la Tierra. O sea, en el caso de Júpiter era 300 y tantas veces más. En el caso de Saturno es 95 veces más grande que el ambiente. Su atmósfera es muy dinámica, pues los vientos alcanzan a 1.500 kilómetros por hora. Y el gas predominante también en este caso va a ser el hidrógeno. Presenta, este es el planeta que tiene más satélites. Bueno, le presenta un total de 56 satélites. Los principales son uno del Titán, que es el más grande, es este de acá, el Titán. Y es el único que posee una atmósfera conformada de nitrógeno. Luego viene Pandora, Prometeo, Encelau, Mimas, que está acá. Dione, el de acá, Rea, la diosa Rea, Hiperio, Japeto, Febe, hay un dios que se llama Hano, Atlas, Calypso, etc. Y uno bien conocido también es Tétis. Muy bien, en el caso de Saturno, su movimiento de rotación también es más rápido que el de la Tierra. Dura 10 horas, 23 minutos. Por estar más alejado, incluso de Júpiter, miren, su movimiento de traslación dura 29 años y 5 meses. O sea, darse una vuelta por todo alrededor del Sol, le va a durar 29 años y 5 meses. Años terrestres, estamos hablando de años terrestres. Bien, esas son las principales características de nuestro planeta más hermoso del Sistema Solar, que se llama Saturno. Muy bien. Veamos ahora el siguiente planeta. El siguiente planeta es Urano. Ustedes están observando, este es el tercer planeta en tamaño, más grande, o sea, es el tercero. Y séptimo en la posición con respecto al Sol. Presenta una atmósfera verde debido a la presencia del metal. Bien, acá está representado casi con color celeste, pero en realidad es un color verdoso, ¿no? Presenta un sistema de nueve anillos, también tiene sus anillos, que no son visibles desde la Tierra a simple vista, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos una aproximación muy cercana a través de sondas que envía el hombre al espacio. Entonces, ahí sí se puede apreciar esas anillos. Que fue descubrierte en 1977. Fue el primer planeta en descubrirse por el telescopio, ¿ya? Por el telescopio. En el año de 1781. Presenta un total de 27 satélites, entre los que podemos mencionar a Titania, que es la más grande, Titania. Oberon. Miranda. Desde acá. El más cercano al planeta. Este Miranda es el que está más cerca al planeta. No lo hemos representado aparte, en realidad están alrededor de Urano. Bien. Ariel. Rosalinda. Rosalinda. Desdémona, etc. Hay un montón. Tiene 67 planetas. 67. 63 satélites, entre los que figuran. Vamos a ver. Este de acá es. Vale. Aquí te otro. Bien. Hasta acá nomás. Muy bien. Urano. Entonces, estos son sus principales satélites. Titania, Oberon, Umbiel, Ariel y Miranda. Miren su sistema de rotación. En este caso, sí es un poco mayor al de la Tierra. En este caso, su rotación dura 17 horas. Y también en retrograda, al igual que en Venus. ¿Se acuerdan que hablamos de Venus, que era retrograda en el sentido contrario? De igual manera, Urano presenta ese mismo sistema de rotación. Y su traslación, o sea, darse una vuelta por todo alrededor del Sol, dura 84 años terrestres. 84 años. Una vuelta así total, todo alrededor del Sol, 84 años. Bien. Seguimos entonces. Vamos a ver. Y finalmente tenemos el cuarto planeta de exterior, en el cuarto. Y también es el cuarto en tamaño. Este sí presenta un color tipo celeste en su atmósfera. En el que se va a encontrar una gran mancha azul. Acá ustedes lo pueden observar, esta mancha azul. Igual en el Júpiter tenemos mancha roja, este tiene una mancha azul. Bien. Cuenta con 13 satélites. Acá solamente vamos a mencionar los principales. Triton es el de mayor tamaño. También le llaman Proteon. Vamos a ver. Y presenta gran actividad volcánica. Bien. En el caso de Urano, presenta los vientos más rápidos del sistema solar. Pues alcanza unos 2.000 kilómetros por hora. 2.000 kilómetros por hora. O sea, es una fuerza ahí. Indescriptible. ¿No es cierto? Una fuerza terrible. Sus principales gases atmosféricos son el hidrógeno y el metano. Y en el caso de Urano, su rotación dura 15 horas y 57 minutos. O sea, una vuelta. Y por estar más lejano todavía aún de los otros planetas, su movimiento de traslación, o sea, alrededor del Sol, dura 164 años y 8 meses terrestres. Se dan cuenta ustedes, la distancia con respecto al Sol hace que su movimiento de traslación de cada vez sea de más tiempo y de más duración. Muy bien, queridos alumnos, entonces ya hemos visto ahora los cuatro planetas exteriores. No se olviden que ellos, los cuatro, se ubican después del cordón de asteroides, del primer cordón de asteroides que está pasando Marte. Y luego continúan estos cuatro grandes planetas gaseosos que hemos trabajado el día de hoy. Vamos entonces, Jean-Pierre, contigo empezamos. Pregunta número uno, planeta de mayor tamaño del sistema planetario solar. ¿Cuál es ese? Ay, que papayuca, profe, Júpiter. Jean-Pierre. Júpiter, profe. Júpiter, muy bien, entonces todos acá ponen Júpiter. Muy bien, vamos a ver. Siguiente pregunta. Menciona cinco satélites de Saturno. A ver, Carolina, por favor. De Saturno. Profesor, espera, espera un ratito. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí lo hice, solo que no he encontrado la página. Ya. Carolina, ya. No encuentras, vamos a ver otra persona. Joaquín, por favor, Joaquín. Profe, cinco, ¿no? Cinco, cinco. Cinco satélites de Saturno. Yo puse Titán, Atlas, Calipso, Dione y Prometeo. Ya, está bien, está bien. Vamos a ver, vamos a verificar. Saturno, 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 ya. Titán, muy bien. Prometeo, Dione. ¿Qué más dijiste? Ah, Atlas, ¿no es el nombre? Atlas, Calipso. Atlas, ya, está bien. Muy bien, Joaquín, muy bien. Está bien, está perfecto. Bien. Siguiente pregunta. Entonces, para Carolina. Ahora sí conseguiste tu libro, ¿no? Carolina. Sí. Ya, muy bien. La pregunta tres es tuya. ¿Cuál es el elemento principal del planeta Urano? Urano. Urano, Urano, Urano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el elemento principal del planeta Urano? ¿Cuál es el elemento principal del planeta Urano? ¿Cuál es el elemento principal del planeta Urano? Ya. Creo que no sabe. ¿No puedes? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo sabe? No, profesor. A ver, dime. El metano. Metano. El metano que le da un color medio verdoso, ¿no es cierto? Bien. El metano. Hoy esta pregunta creo que es de la clase anterior. Conocido como el lucero del alba. A ver, ¿quién la sabe? ¿Quién se acuerda? Venus. Ah, claro. Pues Venus. Tú regalabas esta pregunta. Puede venir en el examen, ¿no? Vamos a ver. Bien, vamos a poner los nombres a los planetas, a ver. A ver. Mercurio. Vamos a ver. El primero, el que está sudando tanto, fuerte. ¿Cómo se llama? Mercurio. ¿Cómo se llama acá? Mercurio. Mercurio. Sigue, sigue. El otro. Venus. ¿El de acá? Venus. Venus. Muy bien. El de acá ya es más conocido que... Tierra. Tierra. Marte. Marte. Hoy día hemos trabajado estos. El más grande de todos. Este es Saturno. No, no es Saturno. Júpiter. Júpiter. Muy bien. Luego viene... Saturno. Saturno. Y esos dos últimos, ¿quiénes son? Urano. Urano y Neptuno. Y Neptuno. Ajá. Este es el más... Urano también es tinero. Urano lo han hecho mal. Este es el planeta helado y este es el planeta caluroso. ¿No? Facilísimo. Profe, ¿en ese planeta se ve el helado? Sí. Cuanto más lejano del sol, más helado. Más frío. ¿No? Ya, ahí está. Imagínate, este está... Este es el más lejano del sol. Bien. Espero que hayan elaborado su esquema gráfico. Bien, acá podemos poner este... Oigan, ¿soy yo o este es el libro del año pasado? Todos los planetas. Creo que sí. Ya, listo. Ahora vamos a la página número 320. La 320 es más sencilla, vamos a ver más fácil. Vamos a ver. La número uno es para Maffer. Maffer. Júpiter. Bien, el planeta de mayor masa de nuestro sistema planetario es Júpiter. La pregunta número dos es tuya. Abre tu micrófono. Sí, profe. Vamos, la segunda pregunta es tuya. ¿Cuáles son los planetas del sistema solar de mayor cantidad de satélites? ¿Cuáles hay dos que tienen mayor cantidad de satélites? Saturno y Júpiter. Exacto. Saturno y Júpiter. Muy bien. Intelísimo. Número tres. Vamos a ver. Titán. Saturno. Es uno de los satélites. ¿De qué planeta? Titán. Saturno. ¿De qué? ¿De qué es? Saturno. ¿De Saturno? Saturno. A ver, vamos a ver. Ah. Titán. Saturno. Ah. Saturno. Va, bla, 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 bla. ¿De qué son los satélites? De Saturno. Albert. Saturno. Muy bien. Blah, bla, 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 bla. Pagasc'm a tu micrófono, Dairon. Vamos a ver. Planeta número cuatro. Vamos a ver la pregunta número cuatro. Para Brian. Brian no va a poder responder. Christopher Para Christopher Número 4 A ver, abre tu micrófono Christopher Júpiter, profe A ver, planeta cuya atmósfera encontramos Gran dinamismo, producto de ello se observa Una gran mancha roja, claro El único que tiene su mancha roja es Júpiter Muy bien, perfecto Número 5, ¿quién lo sabe? Tritón Tritón Sí, Tritón Tritón A la champa Ahí está, es el de mayor tamaño Tritón ¿Adivinó o lo sabía? Adiviné, profe ¿Ah, sí? Subió el tío Buen acierto entonces Bien, la número 6, ¿quién la sabe? La B La B La B Titán La B Titán es de Saturna Claro Tiene anillos No, pero están hablando del satélite No, sí, están hablando de Saturno Titán es de Saturna No, en la B están hablando del satélite No es característica del planeta Saturno ¿Cuál es? Pero profe, pero están hablando ahí del satélite, no del planeta La E, creo En la A Dice, no es una característica del planeta Saturno Es la E Sí, la E, profesor Es el sexto planeta No, no es el sexto Ajá, es la E Es el septo ¿Cuál era la dos? ¿Cuál era la dos?